Caminos y Puentes Federales informó que debido a la caída de nieve fueron cerradas las autopistas Tijuana-Ensenada a la altura del kilómetro 13 y la rumorosa Tecate. Protección Civil de Baja California dio a conocer, a través de redes sociales, que continúan lluvias en la entidad y reportó el inicio de caída de nieve en la rumorosa. Por su parte, la Comisión Nacional del Agua señaló que en las próximas tres horas se esperan lluvias puntuales fuertes en la mayor parte del estado, mientras que en la Sierra de San Pedro Mártir continúa la caída de nieve. Además, se prevé caída de nieve o agua nieve en la Sierra Norte de Baja California, así como viento con rachas superiores a 50 kilómetros por hora frente a la costa noroeste de Baja California, Istmo y Golfo de Tehuantepec, y bancos de niebla en zonas del noreste, oriente y sureste de México.